Cuando yo vivía la sugera, que yo vivía en el mundo Sobre la música o en el mundo, siempre que se conoce Yo me ayudo en el cielo, y así yo no podía ser Y mirando a todas las cosas que yo vivía, que yo vivía en la misma vez Y mirando a todas las cosas que yo vivía Y mirando a todas las cosas que yo vivía Y mirando a todas las cosas que yo vivía ¡Gracias!